A la cantina del mago Cardona entraron tres judiciales Buscando al mago para interrogarlo Sobre el cartel de Nogales ¿Qué sabes tú? No me eches mentiras Le dijo uno de los chotas Sabemos que ayer aquí te llegaron Más de cien kilos de motas Le dijo el mago no me echen de más No soy tan extravagante Aquí servimos marihuana y pisto Pero no soy traficante Ya sabemos que eres cantineros Y lesbinos y mezcales Pero los kilos de marihuana Son del cartel de Nogales Ya no molestes señor policía Dejese de tanta bulla Mejor larguese interrogue a su madre Y los otros a las suyas Una patada le dio un judicial Y ese uno nos trompasó Pero el tercero sacó la pistola Para meterle a un cromazón De las greñas hasta el callejón Lo llevaban arrastrando Se escuchó el mago se escuchando Se escuchó el mago que fuerte gritaba Mientras lo estaban golpeando Por ahí sonaron más de tres disparos Después tres bultos cayendo Después tres bultos cayendo Quedaron muertos los tres judiciales Y el mago salió corriendo No cabe duda que el mago cardona O el mago ser demostró Se aparecieron los tres judiciales Y los desapareció